Hola, bienvenidos, estamos aquí de nuevo en Star Wars Battlefront 2. Uy, mira, 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 mira que de clones. WOOOOO, ahí le hemos dado a uno. Venga, 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 venga. WOOOOO, uno muerto. WOOOOO, mira, 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 mira. Ahí va a pasar uno con la nave. WOOOOO, hemos derrotado a otro. Estupendo, magnífico. Vale, una aquí. Cuidado, cuidado aquí. Cuidado aquí que se viene, se vienen las kills. Otra kill. Superdo. Mira, mira, mira donde hay un clone. Mira donde hay un clone. Vamos, hombre. Adiós. Ojo, ojo. Aquí, aquí se vienen kills. Aquí se viene kills. Una. Mira, 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 mira. Tenemos ahí a un Teoda. Venga, vamos. Corre, 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 corre. Venga, 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 venga. Adiós. Ojo, ojo. Ojo clones. Ojo clones. Toma, toma, toma. Mira, ahí hay uno. Ahí hay uno. Adiós. Mira, mira, mira donde hay uno. Ala, adiós. Cuidado, cuidado, cuidado. Wow, derrotado. Oh, cuidado. Derrotado. Wow. Madre mía, cuánta gente. Que se asome. Adiós. Vale, perfecto. Ese perfecto. Todo el que aparezca ahí muere. Wow, 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 wow. Mira, mira, mira. Ah, qué bien, estás contando. 15 soldados. Subida de nivel. Sacrificio disponible. Soldados gerais de primera orden. Qué hace? Qué clase de movimiento es ese? Bueno, bueno, bueno. Vamos a comenzar. Wow. Esos ya son enemigos. Dos creidices. La primera oleada fue eliminada. Vosotros es la segunda. Wow. Mira, 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 mira. Dónde había aquí clones. Wow, uno derrotado. Wow, mira, mira dónde hay. Uno muerto. Venga, venga, venga. Wow, uno muerto. Wow, somos otra vez este androide. Me encanta este androide. Vale. Wow, uno muerto. Oh, un Gerai. Vale, perfecto. Derrotado.